Nuestra casa rural en el municipio de Zetaquira, Boyacá. Como vemos, hemos avanzado. La estructura ha crecido debido a que se nos solicitó un balcón y lo diseñamos, lo modulamos y como ven, ahí están los espacios del mismo. El acceso de la casa, nuevamente, es esta zona y es un balcón en L. Como vemos, ese es el fondo del balcón, esa es la entrada a la casa y allá tenemos la otra parte del balcón. Ya entrando a la casa, nuevamente identificamos las zonas. Acá tenemos la sala comedor, al fondo la cocina, en este costado una habitación, en ese otro costado otra habitación y al fondo el baño. En la parte posterior, detrás de esa división, tendremos nuestro lavadero.